Nada, solo déjame... ¡Compare! ¿Cómo va el almuerzo con la realeza? Ninguna realeza, compare. Esa tía tiene más calle que tú y yo juntos. ¿Cómo? ¿No creerá recontra a Finolis? Se le hicieron a Joel, compare. Es como cuando una flaca te dice te voy a presentar a una amiga. Y tú le preguntas qué tal es. Ella te dice es linda. Y cuando la conoces resulta ser un monstruo. Me ha pasado. Y varias veces. Así es, compare. Bueno, vas a tirar combate, ¿no? ¿En serio puedo bajar? Claro, compare. ¿Será, pues? Charitín, tienes que darme la receta. Se la doy con gusto. Y se puede llevar un poquito en un tupper también. Eres un amor. Gracias. Y hablando de amores. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo estudio administración y manejo una mototaxi. Caramba. Trabajador. Responsable. Eso es lo que el Perú necesita. Sí, gracias. ¿Y mi chito va a algún Perú? Bueno, yo le he enseñado todo lo que él sabe. Es mi pupilo, ¿no? Todas las ganas de chambear, de estudiar. ¿Ah, sí? ¿Y tú? ¿Qué estudiaste? Yo estudié en la Universidad de la Vida. Pero te jalaron. Maruja, marujita, retumba, embruja, marujita. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? Me saliste cantante. Ah. La que canta bien bonita es mi tía, ¿verdad, tía? Ya, hijita, por favor, hombre. ¿Quieren escucharla cantar? La que canta bien bonita es mi tía, ¿verdad? Dios, amor. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué? ¿Por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñete rojo, El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor, Señor Porque los seres No son de igual valor Santo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Mio santo! Que venga la música negra La alegría no se la pierde A mover la cintura A mover la cadera Toma 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 Así 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 Cinturita no más Cinturita no más Cinturita no más Cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la... Oye Aquí Aquí A ver A ver A ver Toma 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 Esa Por favor Ven acá Así Escucha Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Mueve la cintura Mueve la cintura rica Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Vaya Mueve la cintura Toma Cintura rica Cintura rica Cintura rica Cintura Cintura rica Cintura rica Cintura rica Cintura rica Cintura rica Cintura rica Toma Cintura rica Cintura rica Miren quién se nos une Buenas, buenas Él es otro miembro de la familia Se llama Tito Lara Mucho gusto Bueno ¿Me permiten por favor Ir a chicar la bomba? No Pero Eh Está acá muy fácil Es en el pasillito que está acá Ay no Jimmy ¿Me puedes acompañar? Sí Porque yo Me pierdo en las casas nuevas ¿Yo? Jimmy Tú eres el menor Sí Bueno, ve a ayudar La bomba ¿Quién era? Sí Sí Vamos Vamos A checar la bomba dijo Qué mujer para más grosera No te dije Compadre Bueno, señora Maruja Ese es el baño Con un compromiso Espérate Espérate Por favor, siéntete aquí ¿Qué? Ya que tú te dedicas al transporte ¿No te gustaría salir a pasear? ¿Yo? Bueno, me gustaría salir al parque de las aguas Tomarnos unas aguas Bueno, si es que quiere ir al centro Mejor puede hablar con mi tío Pepe Él lo conoce mejor que yo No, no, no Ellos son muy viejos ¿Por qué No salimos tú y yo? Perdón Perdón, señora Maruja Pero yo no puedo No ¿Tienes novia? Bueno Algo así Es complicado ¿Estás enamorado? Sí Sí, yo Yo la amo, pero Ella no confía en mí Si te la pasas guiñándome el ojo delante de tu familia Yo no la culpo Yo no le estaba guiñando el ojo Me entró sal Eres bien tramposo No, no, no Señor Maruja Yo no soy tramposo Se lo juro Se lo juro por lo más sagrado del mundo Se lo juro está por mi mamita De verdad Mira, Jimmy La vida Es ahorita Si tú la amas Resuélvelo Trabájalo Si te sientas a esperar Otro más La puede conquistar Tal vez sería lo mejor Quítate ese orgullo Búscala Gracias por el consejo, señora Maruja, pero Prefiero mantenerme alejado de ella Todo muy rico Y yo soy como periquito Trago y me quito Bien, tía, bien Vese su casa cuando quiera No se olvide, ¿ah? Que está quedando con nosotros para llevarnos a la peña Qué cosa, mi amor, tranquila Que yo te voy a llevar a rumbear Gracias por todo, señora Charo La comida estuvo muy rica Sí, gracias, muy amable Y gracias por la cachinita Al polo es más rico Bueno, la chela es más rica, ¿ah? ¿Qué sabes tú colorado de esto? ¿Cómo? Señora Maruja sin ofender ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuidado, ah A ver Bueno, familia González Hasta luego Gracias Gracias Muchas gracias por todo Gracias Hasta luego Gracias Chao Vaya nomás Parecía Úrsula, ¿no? Sí, papá La señora muy particular Va ¿Ya? A ver ¿Quién comienza el raje? Yo no voy a rajar Solo voy a decir que por un momento me incomodó un poquito su forma tan especial de ser A echar otro perro con ese hueso A mí la mujer me pareció una mujer excéntrica Tiene sus cosas Pero yo resalto de ella que es una mujer auténtica Por favor, Teresa Auténtico soy yo Esa mujer es de lo más ordinaria Achicar la bomba ¿Dónde se ha visto esa vulgaridad? No se caga, mi amor ¿Cuándo he hecho esa vaina? ¿Qué le dices? Mi compadre Mi compadre tiene razón La tía se pasó de la raya Ahí está A mí me pareció una señora muy alegre y muy jovial Sí, además cuenta bien bonito Ah, sí, sí A mí no me cayó tan mal, hasta me dio consejos Familia, vamos a lo que realmente importa ¿Ustedes creen que esa señora me dio su bendición o no? Yo prefiero no opinar Claro que te va a dar su bendición No tendría por qué no hacerlo, hijo Ay, sobrino, además lo que importa es que la pati está contenta contigo Claro Tiene que su sobrina se coge con gente bien Eh, familia, gracias, gracias por su apoyo Ahora lo único que me toca es Esperar la bendición, pe No sé, yo sigo pensando que es una mujer de lo más vulgar ¿Qué pasa, tía? Todo el camino estuviste callada Venía pensando, hijita Venía pensando, hijita En Joel, supongo ¿Y? ¿Ya tienes una respuesta? Sí ¿Y le vas a dar tu bendición? Por supuesto que no Ahí viene la sabrosura Pero que suba la temperatura Como tú Solo hay una Maruja Te recomiendo que lo dejes de una vez Pero, tía, yo lo quiero Ahorita porque es novedad Pero si sigues con él Vas a tirar tu futuro a la basura Pero, tía, ¿por qué dices eso? Para empezar, físicamente está destruido Se le ve poco saludable Y ni a los 50 podría llegar Tía, yo sé que su aspecto no es tan bueno que digamos Le falta hacer ejercicios Pero eso tiene solución Podemos salir a correr, a montar bici Puedo ponerlo a dieta Sobrina, no te aferres a ese adefesio Joel es muy bueno y él siempre me hace reír ¿Ah, sí? Es que se compra un circo, entonces Actúa como un chibulo y es un tremendo viejonazo Estás perdiendo tu tiempo con ese tipo inmaduro Además se cree el bacán El artista Bueno, tiene un par de canciones y... Y sí es talentoso Lo miras con ojos de enamorada Respóndeme ¿Tú deseas tener una familia? Eh... Sí, más adelante sí ¿Te gustaría vivir con carencias? ¿Aburrida, desgastada? No, claro que no, tía Entonces... ¿Qué **** haces con él? Joel te va a arrastrar a sus miserias A sus niñerías Hazme caso Tú sabes que yo nunca me equivoco A todos les he cantado sus verdades A tu mamá A la tía Lucero Al tío Pablito A tu abuela ETC 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 Y todas Las he chuntado ¿O no? Maruja Se armó la fiesta Se armó la jarana Ahora todo el mundo mi pana Ahora vamos a gozar Vamos a bailar con eso que dicen Maruja Retumba Recumba